Voy buscando algún camello pa' pillarle el pit Solo tengo tres talegos, pediogramos para mí He encontrado a uno de ellos y no me quieres servir Si solo hay una pa' perla, piensa un poco en mí Véndemelo, véndemelo Véndemelo, véndemelo Véndemelo, véndemelo Véndemelo, véndemelo Voy buscando algún camello pa' pillarle el pit Solo tengo tres talegos, pediogramos para mí Me he encontrado a uno de ellos y no me quieres servir Si solo hay una pa' perla, piensa un poco en mí Véndemelo, véndemelo Véndemelo, véndemelo Véndemelo, véndemelo Véndemelo, véndemelo Véndemelo Véndemelo, véndemelo 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 Véndeme Véndemelo Véndemelo Véndeme Véndeme Véndeme